Si he hecho la vista atrás, recuerdo a una pequeñita que tenía unos lápices de colores siempre en la mano, un cuaderno, libros de colorear. Y era una niña totalmente feliz que pasaba horas y horas y horas dibujando, coloreando, haciendo animalitos. Y la verdad es que después ya con el tiempo pues estudié pintura y aprendí a hacer rostros. Y lo que no había vuelto a hacer era un animal. Y esta vez una personita muy querida me encargó un cuadro de un búho para regalarlo. Y dije, es que yo no pinto animales. Pero me fui al pasado, recordé que era yo una niña que pintaba animalitos, que pintaba ratones, que pintaba tigres, caballos. Y era la más feliz del mundo. Entonces decidí hacer el cuadro del búho pensando, siempre hago rostros de mujeres por lo general. Es muy raro que haga yo otra cosa que no sean rostros de mujeres. Pero dije, bueno, probemos. Y me puse, me puse a ello. Y este es el resultado. Un búho con cara de mala leche.